Hola, ¿cómo están? Pues vamos a seguir analizando las precipitaciones y las condiciones ambientales, las temperaturas en México y algunas regiones de Centroamérica. Guatemala, El Salvador y la parte más occidental de Honduras estarán contando con precipitaciones para este día. La península de Yucatán, algunas tronadas, lluvia bien intensa para este momento en el estado de Tabasco, Chiapas y algunas regiones de Oaxaca, Veracruz. También estarían contando con nubosidad y algunas precipitaciones en esa misma región. El estado de Coahuila en el norte de México también estaría contando con precipitación y Jalisco, como podemos ver acá para este momento. Tronadas, importantes descargas eléctricas en esta región de la República Mexicana para este momento, pero que para esta noche tarde será el estado de Chihuahua donde estará teniendo las descargas eléctricas más importantes y probablemente peligrosas. En el norte de la República Mexicana, calor para la costa este, muy árido, mucha sequía en esta región de México. Vean que si analizamos el mapa de humedad nos podemos dar cuenta cómo es visiblemente diferente toda esta región desde la península de Yucatán hasta el estado de Chihuahua. Pero vean prácticamente todo el estado de Sonora, la península de Baja California y partes del estado de Sinaloa. Como es diferente la humedad prácticamente en toda la región, a excepción de estas partes que podemos ver aquí, asimismo serán las partes más calurosas para este día. Son las partes con las que más calor estará contando el territorio mexicano. Descendió un poco la temperatura en esta región debido a las lluvias, los vientos y la humedad. Sin embargo, en esta parte persiste el calor y las sequías en el territorio mexicano. Acá estarían las lluvias en este momento más intensas como podemos ver acá en el estado de Coahuila. La ciudad de Monterrey probablemente esté contando con precipitaciones como podemos ver acá para las próximas horas. Si se dan cuenta, esa nubosidad estará desplazando para la región de la ciudad de Monterrey. Y probablemente para las próximas horas la ciudad de Monterrey esté contando con precipitaciones. Ahí puede ver que durante las próximas horas, una o dos horas, Monterrey, la ciudad de Monterrey estará contando con precipitaciones. Pero es el estado de Coahuila al sur oeste, al suroeste del estado de Coahuila, donde se estarían teniendo las precipitaciones más fuertes para este momento. Como puede ver, acá estarían situadas las precipitaciones con la actividad eléctrica. Ahí se están desplazando un poco hacia el noreste. En las próximas horas toda esa precipitación en el estado de Coahuila, al sur del estado de Coahuila. Otras regiones en las que tenemos precipitaciones importantes en este momento todavía. Persisten las lluvias ahora sí un poco desordenadas y esporádicas. Sobre todo prácticamente, sí, como puede ver acá, prácticamente sobre todo el estado de Veracruz, en Hidalgo. En San Luis Potosí también estaría contando con precipitaciones. En Guanajuato, muy poca lluvia, pero lluvia también tendría precipitaciones. Hidalgo, el norte del estado de Puebla. Al sur del estado de Veracruz, las lluvias un poco más intensas con descargas eléctricas. El norte de Oaxaca, pero si analizamos esta región acá, puede ver el estado de Tabasco. El sur de Veracruz y el norte del estado de Chiapas, perdón. Están teniendo las tormentas más fuertes, con las tronadas bien, bien intensas. La península o el estado de Yucatán, mejor dicho, también estaría habiendo precipitaciones leves, pocas para este momento. Sin duda, mucha nubosidad en esa región. Pero si prestamos atención acá en el sur de México, en el estado de Tabasco, en el sur de Veracruz y el norte de Chiapas. Ustedes verán cómo toda esa precipitación y toda esa actividad elíptica se estaría desplazando, sobre todo hasta esta región del sur del estado de Veracruz. Así es como se estarán desplazando todas esas precipitaciones y todas esas tronadas para las próximas horas, para esa región. Tanto el estado de Tabasco, la parte más occidental del estado de Tabasco y la parte más oriental del estado de Veracruz. Estarán contando con precipitaciones fuertes y tronadas para las próximas horas. Vean, será esta región en México donde las personas o los pobladores tendrán pues mucha luminosidad en sus territorios debido a las descargas eléctricas como puede ver acá. En el sur de México, en estos estados como Chiapas, Tabasco y el sur del estado de Veracruz, también la parte más oriental del estado de Tabasco. Es donde estaría sucediendo eso para estas próximas horas. Otras regiones, las que estarían contando con precipitaciones para este día, para este momento, mejor dicho, es en el estado de Jalisco, Michoacán. También estarían contando con precipitaciones para este momento. En algunos lugares las precipitaciones se incrementarán para este día. Ya lo verán cuando analicemos la otra gráfica. Nos daremos cuenta que prácticamente todo el país verá un incremento de precipitaciones, sobre todo en esta región, en la costa este, en estados como Hidalgo, San Luis Potosí. Esta región de México tendrá precipitaciones bastante importantes para las próximas horas. Pero vean que para este momento también el estado de Jalisco, Michoacán, Colima no tiene ninguna precipitación. Probablemente exista alguna nubosidad. Asimismo, el estado de Guerrero, la península de Yucatán. En Centroamérica es Guatemala, sería Guatemala y Honduras, los países que estarían contando con precipitación. Sin embargo, para las próximas horas mucha precipitación en la parte más occidental de El Salvador, la parte más occidental de Honduras y toda Guatemala. Belice también con mucha precipitación para las próximas horas. El frente frío número 56, acá lo podemos ver bien claramente en este momento. Aquí estaría, veanlo, este sería el frente frío número 56 para este momento. Aquí lo podemos ver. Ahí estaría situado. El frente frío número 56. En esta región. Afectando con nubosidad todas estas regiones en México. La península de Yucatán, el estado de Quintana Roo. Acá estaría ingresando desde el Pacífico debido a la convergencia. Mucha humedad y nubosidad para estos estados. En Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Que estarían contando también con algunas precipitaciones. Pero acá está bien claro cómo se logra observar el frente frío número 56. Y la nubosidad bastante fuerte que estará teniendo el estado de Tabasco para este momento. Debido a esas precipitaciones bien intensas como podemos ver acá. Que para las próximas horas se estarán desplazando más hacia el sur del estado de Veracruz. Y la nubosidad también relacionada con toda esta humedad como podemos ver acá en el territorio mexicano. Sería por lo que estará sucediendo para las próximas horas. Acá tenemos la nubosidad. Todos los vientos componentes norte que estarían arrastrando consigo toda esa nubosidad. Para formar las precipitaciones las próximas horas. Vean, desde el norte de México, toda esta franja verá un incremento de precipitaciones para las próximas horas. Pero que esta región en el sur oeste de México también tenía precipitación para las próximas horas. Vean, pero las lluvias acá serán un poco más intensas. Sin embargo, en lugares como Jalisco, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero probablemente serán precipitaciones también un poco fuertes. Acá analizaremos también las lluvias y también veremos como en Centroamérica, en lugares como El Salvador. Vean, esto ya sería para esta tarde. Como habrá un incremento de precipitaciones prácticamente en toda la región para este momento. Pues las lluvias estarían en Jalisco, Michoacán, Guerrero, probablemente en Colima. Acá, sí, seguramente estaría lloviendo en Colima para este momento. Aunque este radar no me muestra eso, que tenga lluvia en Colima. Sin embargo, Windy.com sí que lo hace. Probablemente tengan lluvias, cosas porádicos. Pero vean, si nos desplazamos para esta tarde, veremos cómo se incrementa prácticamente en toda la región, en todo el país, todo México. Y en algunas regiones en Centroamérica. Vean, las lluvias, ustedes verán cómo se incrementan prácticamente en todo el país. Vean, desde el estado de Chihuahua, pasando por Coahuila. La ciudad de Monterrey, probablemente tenga precipitaciones una vez más para esta tarde-noche. El estado de Nuevo León, Tamaulipas. Como podemos ver acá, sí se incrementarían las lluvias para estos estados que las necesitan realmente. Sobre todo el estado de Jalisco, Michoacán y Guerrero, Colima, Nayarit. Estados donde realmente necesitan esas precipitaciones las personas por esos lugares. Tanta sequía que han tenido últimamente, ¿no? Un 40% menos de precipitación de la usual. Aparentemente es lo que está teniendo gran parte del territorio mexicano. Vean que la península de Yucatán también estaría contando con precipitación bastante importante. Sobre todo el estado de Yucatán. Pero que Campeche y parte del estado de Quintana Roo también estaría contando con precipitación y nubosidad para este día tarde. Como podemos ver acá, ¿sí ven? Toda la península de Yucatán, perdón, todo el estado de Yucatán, prácticamente parte de Quintana Roo. Y las zonas costeras cercanas a la bahía de Campeche, en el estado de Campeche. Si vemos un poco acá en el sur, vemos como Oaxaca, Chiapas también tendrán precipitación bastante importante una vez más para esta noche. Pero países como Guatemala y El Salvador para esta tarde, vean. Prácticamente todo El Salvador, la parte más occidental de Honduras, Belice y toda Guatemala estarán contando con precipitaciones bastante importantes. Como lo podemos ver acá en este gráfico. Las temperaturas, ustedes verán que será la costa noroeste de México, las que estarán más cálidas. Acá lo puede ver usted. Como es visiblemente clara, como el estado de Sonora, parte del estado de Baja California Norte y parte del estado de Sinaloa. Tendrán temperaturas que probablemente ronden o rocen o pasen de los 40 grados centígrados, como lo podemos ver allí. Incluso harán más calor en esta región de México que la que suele haber en esta parte de Entreguerrero, Michoacán y Jalisco. Los lugares más calurosos de México. Pero para el día de hoy seguramente será el estado de Sonora y entre el estado de Sonora y el norte del estado de Sinaloa. Los lugares que estén viendo más calor o estén sintiendo las temperaturas más cálidas para este día. Debido a que no están contando con ningún tipo de precipitación. Como pueden ver acá, la humedad se queda en todas las otras regiones del territorio mexicano. A excepción del norte del estado de Sinaloa y prácticamente toda Sonora, parte de unas regiones del estado de Baja California. Tampoco estarían teniendo ningún tipo de precipitación. Pero sí que tendrían mucha calor, como podemos ver acá. Baja California Norte, vean que en esa región para este día estará contando con 40 grados centígrados. Sin duda alguna, sobrepasarán en algunos momentos esas temperaturas. Entonces, como podemos ver, habrá, las precipitaciones continuarán para el territorio mexicano para este día. El calor y la humedad. Eso va a ser todo por hoy amigos, que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias!